Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Lucas. En aquellos días María se encaminó presuros a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos y el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. ¿Qué tal amigos? Qué alegría compartir con ustedes de nuevo el inicio de esta semana. Ya estamos próximos a iniciar las misas de aguinaldo. Ya estamos escasamente a 15 días para celebrar por todo lo alto el nacimiento del Señor. Hoy también la iglesia católica hoy 12 de diciembre recuerda a Nuestra Señora de Guadalupe, que es la patrona de América Latina, la Virgen de Guadalupe. Recordamos que la Virgen es una sola, solo que son varios nombres, títulos, vocaciones de acuerdo al lugar donde se aparece o a quién se le aparece, pues se le da el nombre. Pero recordamos que la Virgen es una sola para que no estén por ahí algunos queriéndonos decir que nosotros tenemos muchas vírgenes, no, una sola, la Virgen María con diferentes nombres. Así como a nuestra querida madre, yo le digo mamá, madrecita, vieja, María, mami, igual, pero es una sola. Igualito es la Santísima Virgen María. Entonces hoy nosotros la veneramos, la recordamos con el nombre de Guadalupe, la patrona de América Latina. Y hoy le pedimos a ella que interceda por América, muy especial por nuestra querida patria Venezuela. Hoy pues el mensaje es, vemos la sierva de Dios, la esclava de Dios que es la Virgen María y esta sierva su vida es servicio. Como que el nombre va y no, sierva, esclava, es un servicio. Y hoy pues se va a servirle a su prima Santa Isabel que el ángel le dice, mire, ya está viejita y está embarazada, ya tiene seis meses. Entonces María dijo, oye, vive sola y ya está anciana, pues voy a ayudarle. Esto es un mensaje para nosotros. A veces decimos, no, pero a mí no me dijeron nada, por lo tanto pues yo no ayudo a nada. ¿Tiene alguien que decirle que ayude? La Virgen María, seguro que no, crean fue que Isabel la llamó María, vengase para acá, mire que yo le pago, ahí vemos cómo. No, no, sencillamente dice que ella misma se encaminó, no. Se fue a ayudar, es decir, su espíritu de servicio. Ojalá usted y yo fuéramos así. Esperemos que nos estén mandando. Estoy pensando en muchos hijos que en la casa no le ayudan a la mamá porque como mamá no me dijo nada, si tienen que esperar que ya su mamá no pueda más para decirle, hija, hijo, ayúdame. ¿Te parece a usted la Virgen María en esto? Que este sea pues como el mensaje de hoy. No esperen que le esté mandando, igualmente en su trabajo. No esperen que el jefe le llame la atención y le diga, mira, haga esto. No, sencillamente hágalo. Tampoco es como para que lo vean, sino así como la Virgen María, ese es su espíritu. Por eso que de todo corazón en este día especial de la Virgen de Guadalupe, el Señor pues te ayude de todo corazón para que tenga al ejemplo de María Santísima, ese espíritu de servir, de ayudar sin esperar que le llamen o le piden un favor, sino que ese sea su forma de ser servicial. Así como Jesús que no vino a ser servido, sino a servir. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.